Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de última hora. El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando una solicitud para trasladar su juicio penal de Manhattan a Staten Island. Según los informes, los abogados de Trump están preocupados de que su cliente no tenga un juicio justo en Manhattan. Aunque el equipo legal de Trump aún no ha tomado una decisión final, se espera que presenten la solicitud si los cargos específicos en el caso no son favorables para su cliente. La solicitud se presentaría ante un juez federal en Manhattan. Trump, quien enfrenta cargos penales por delitos financieros, comparecerá el martes en un juzgado de Manhattan para su lectura de cargos. Durante esta audiencia, se revelarán por primera vez los cargos específicos que enfrenta el expresidente. Los abogados de Trump argumentarán que el traslado del juicio a Staten Island, donde el expresidente tiene una base de seguidores, aumentaría sus posibilidades de tener un juicio justo y equitativo. Los fiscales de Manhattan luego abrieron una investigación sobre si Trump falsificó registros comerciales para incluir el reembolso como un gasto legal. Tal delito es un delito menor en Nueva York, pero podría convertirse en un delito mayor si la oficina de Bragg argumenta que el fraude tenía la intención de ocultar un segundo delito. En el momento del juicio de Cohen, los fiscales federales no presentaron cargos contra Trump debido a la orientación del Departamento de Justicia, de que un presidente en ejercicio no puede ser acusado de ningún delito. Sin embargo, los fiscales reavivaron las discusiones sobre posibles cargos poco antes de que Trump dejara el cargo en 2021. Este movimiento podría tener importantes implicaciones legales y políticas. Si el juez federal en Manhattan aprueba la solicitud de traslado, podría sentar un precedente para futuros casos en los que se cuestiona la imparcialidad del tribunal. Permanezcan atentos a medida que esta historia se desarrolla. Continuaremos actualizándolos con las últimas noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.